Hola señores, muy buen día, bienvenidos aquí con nosotros una vez más. Miren el día de hoy tenemos, este es un 97, este es un Mercedes, es un C280. Lo que vamos a hacer aquí tiene unos liqueos, le vamos a cambiar aquí en la transmisión los conectores de atrás de donde va el parking de la breca, le vamos a cambiar el conector de los selenoides en la parte de enfrente, porque como vemos aquí tiene liqueos en el motor y tiene liqueos en la transmisión, son los conectores que le vamos a cambiar. El día de hoy tenemos aquí mucho ruido, voy a tratar de compartir lo mejor que pueda con ustedes. Señores, les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban al canal, nos den por ahí thumbs up y compartan estos videos con sus amigos y relacionados que tengan. Señores, como les digo, bienvenidos y espero y lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!